...este acto. Este es un niño muy bueno. Sus padres estaban muy orgullosos de él porque le iba muy bien en el cole. De hecho, era el primero de la clase y por lo tanto sabía muchas cosas respecto a la biología, la naturaleza, ortografía e incluso madrugas. Sin embargo, cada año cuando Diciembre se acercaba, Denis se frustraba mucho ya que todas las personas que conocía comenzaban a hablar de un tema desconocido para él, la Navidad. Y más que desconociera por completo el evento, porque cuando era Navidad, en su casa había regalos, convivencia familiar y mucha comida en la mesa. Sin embargo, él quería saber más acerca de ello y su opinión. Todos los compañeros comenzaban a decir cosas sobre los regados que querían, la comida que hacían en sus casas e incluso de las luces de Navidad. ¿Qué es la Navidad? Se preguntaba Denis a diario. Así que decidió preguntarle a las personas que conocían. Es cuando alguien te da muchos regalos, le dijo su amigo también. Es cuando te quedas en la cocina todo el día preparando la seda, le dijo su madre. Es una época en la que dijo su abuela antes de quedarse dormida. Es una temporada en la que gastas mucho dinero, dijo su padre. Al final Denis terminó más confundido de lo que ya estaba. Así que decidió no según preguntando lo que era. Un día antes de Navidad, en Nochebuena, mientras caminaba de vuelta a su casa, se encontró con un caminante, quien al parecer no tenía hogar ni mucho menos un lugar para refugiarse de la fría temporada. Como Denis era muy bueno y tenía buen corazón, se acercó a él, le dio su paga de la semana y le dijo. Tome esto, cómprese comida o algo lindo y disfrute de la Navidad. Oh pequeño niño, la Navidad no se trata de cosas materiales o de comida. En Navidad, festejamos el nacimiento de Jesucristo, quien como tú, era una persona muy buena y toda su vida hizo lo mismo que tú has hecho tú por mí hoy. Compartir y bendizar en la felicidad de los demás. Sacrificaste tu paga al del mes sin importarte quién soy. Eso es algo digno de festejo. Eso, amigo mío, es el verdadero significado de la Navidad. A Denis le alegró mucho descubrir por fin el origen de la celebración davideña. Y como agradecimiento, invitó al Señor a su casa. Esa noche, disfrutaron de la rica silla que su madre había preparado. Se dieron obsequios y compartían historias. Además, cuando llegó la hora de dormir, Denis le dijo al Señor que se podía quedar en su cama, que estaría más cómodo allí. Cuando Denis despertó, esperó un rato a que todos bajara, pero seguramente estaban cansados por la noche anterior. Así que decidió ducharse. Cuando entró en su cuarto, descubrió que el miltencioso hombre ya no estaba dormido en su cama. En su lugar había dinero y una nota que decía Sé de tu buen corazón y sé también que necesitabas saber acerca de la libertad. Muchas gracias por invitarme a tu hogar. La sed estuvo deliciosa, pero te agradezco más que seas como eres, de buen corazón y que compartas lo que tienes. Te devuelvo el dinero y no me ganaste. Estoy muy agradecido por ello, pero en el lugar en donde vivo no lo necesitamos. Tu amigo... ¡Gracias por ver el video!